Me encanta compartir buenas noticias con mi comunidad inmigrante. El TPS para Venezuela ha sido extendido. Sí, esperábamos casi con los deditos cruzados y a última hora nos avisaron. Deje decirles, está extendido hasta marzo del 2024. Estoy viendo mis notas porque hay mucho que contar. Les recuerdo que el TPS es un beneficio temporal, así es que si tienen alguna otra alternativa para lograr la residencia permanente, por favor, tómenla. Se puede llevar el TPS y un asilo, el TPS y una petición por familia, el TPS y una visa de trabajo. Así es que, por favor, asesórense. Toda persona que aplicó para el TPS tendrá que reinscribirse durante un breve periodo de 60 días. El periodo es septiembre 8 del 2022 hasta noviembre 7 del 2022. No esperen hasta noviembre. Por favor, apliquen ahora en septiembre o en octubre a más tardar para la extensión del TPS. ¿Por qué no esperar? Una, ¿para qué estar con los nervios de punta final de la fecha y de tope? Y a lo mejor les falta algo o les falta el dinero, inclusive? Háganlo ya. Inclusive, si hubo un error en la preparación o inmigración, le quiere rechazar la solicitud. Si usted lo envía en noviembre y le rechazan la solicitud, se va a quedar sin TPS. Si lo envía en septiembre o a principios de octubre y le rechazan la solicitud, todavía puede corregirla y hacerla de nuevo porque aún hay tiempo. Importante, los formularios a llenar son los mismos, la I-821 y el formulario del permiso de trabajo, que es la I-765. Les aviso que va a cambiar el formulario de la I-765 a partir de noviembre de este año. Entonces, asegúrense de usar la nueva versión del 2022. Muy importante también, hay que saber que hay diferentes esperas. Yo tengo clientes que a los cuatro meses recibieron la aprobación del TPS para Venezuela y otros que tardaron hasta nueve meses. Entonces, por favor, no se comparen. Cada caso es diferente. Muy importante, no deje de hacer la reinscripción de inmediato. No esperen a último momento, por favor. Y guarde copias de la solicitud que envíe, ya sea por correo o por Internet. Y si lo va a enviar por correo, hay dos direcciones a las cuales enviar. Por favor, vean muy bien las instrucciones. Uno es en Arizona y otro es en Chicago, en Phoenix y otro en Chicago, Illinois. Así es que lean muy bien las instrucciones para ver a cuál oficina le corresponde enviar su solicitud. Y eso depende del estado en el cual viva usted. Muy buena suerte y agilicen la reinscripción cuanto antes. Y por favor, compartan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!